Hoy tenemos a este querido invitado que siempre nos trae cosas bien interesantes sobre estos extranjeros del espacio. Él es Roberto Gaetán. Es informático, ex trabajador de la NASA, escritor, pianista, concertista. Es estudioso de la ciencia, la religión y la ciencia de la vida. Desde muy joven ha contactado con seres de otros mundos y hoy nos va a platicar sobre su viaje a Venus. Así que recibamos con todo el cariño a nuestro querido Robert Maxime, Robert Gaetán. Bienvenido, Robert. ¿Cómo estás? Ya lo más bien. Gracias por tenerme en el programa y saludos a todos. Gracias por estar otra vez aquí, Robert, contándonos tu experiencia. Y bueno, pues empecemos con este viaje a Venus. Cuéntanos cómo ha sido desde el principio, así como si fuésemos unos niños, esperando a que nos cuenten la historia. Bueno, fue una noche en julio del 1973 y no conocía casi nada de la situación de ovnis. Más bien era un pianista, no sabía mucho de ciencia. Y bueno, esa noche, como a las nueve de la noche, empecé a ver naves fuera de la casa. Las veía por la ventana. Docenas. Yo decía hasta cien naves. Estaban hasta una cuarta distancia, estaban cerca. Algunas venían, se iban rápido, otras pasaban y se quedaban y se desaparecían. Otras iban de otra dirección, diferentes colores. Y yo les decía a mis padres, mira, ahí hay naves. Y ellos como que no me escuchaban. Bueno, fui a buscar un telescopio y salí a la calle con el telescopio para verlo con más solución. Era un telescopio de cacegrano de 3 pulgadas. No tenía mucha fuerza. Pero sí pude ver algunas imágenes con más detalle. Y después de unos 10 minutos, me entró mucho sueño. Y no podía estar en pie. Entonces, tomé el telescopio y empecé a subir. Eran varios escalones para subir hacia la casa. Y al llegar al marco de la puerta, ahí caí. Mis padres ya no estaban en la sala. No escucharon el ruido de mi caída. Ni nada. Así que, lo próximo que recuerdo era, estaba en la cama. Acostado de mi lado izquierdo. Y unas cosas que sucedieron que no era yo. El telescopio estaba bien guardadito en la esquina. La ropa colgada. Los zapatos con las medias adentro. Yo no era así. Se imagina cómo era yo. Tenía 15 años. La media para allá. El zapato para allá. Y bueno. Era desorganizado. Desorganizado. Y había calor. Y aparte, si yo tenía una pajama puesta. Que ya no me... Era demasiada chica. Así que andaba bien apretado con esa pajama. Y yo nunca la usaba. Así que, todas estas cosas no era yo. Y a mi costado izquierdo había un reloj. Y decía, 10 segundos para las 10 de la noche. Y me quedé viendo el reloj. Faltando 2 segundos para las 10 de la noche. Como que me inyectaron anestesia instantánea. Puff. Todo negro. Y vi un... En mi mente, vi un túnel de luz. Pasé por ese túnel de luz. Y de repente me encuentro en... Yo diría que era una casa. Pero era más bien como un mirador. A mi izquierda había un cuarto rectangular. Y yo diría que era de... Unos cuatro metros de ancho y ocho metros de largo. Estaba lleno... Era pura ventana, puro cristal. Y se veía todo afuera. Todo afuera muy verde, árboles. Todo muy verde. Un verde muy brilloso. Y donde yo estaba parado... Eso estaba a mi izquierda. Yo estaba parado. Era una bajada... De unas escaleras que iban... A otro... Cuarto más abajo. Pero todo estaba oscuro. Y algo me decía... No vayas para allá abajo. Y de repente... Escuché... La voz de una mujer que me dijo... Te regresaremos en dos horas. Estás en menos. Recuerden que... Yo me fui... Me dormí... Faltando dos segundos... Para exactamente las diez de la noche. Lo próximo que recuerdo... Estaba de espalda... Acostado sobre hierba. Estaba vestido... Como un traje de una sola pieza... Blanca. Como un traje de esquiar. Algo así. Pero como elástico... Y apretado al cuerpo. Tenía una cinta amarilla... Alrededor de... De mi centro. Y como unos zapatos medios rojos. Ahí estaba mirando... Hacia la derecha. Cuando abrí los ojos... La hierba era... Como... Cristalina. Se podía ver... Por la hierba. Y... Tenía un color verde... Un poco... No tan fuerte. No tan fuerte. Brillaba. Y... Parecía un cristal. Lo... Lo toqué. Sí. Se sentía como... Como una hierba... Regular. Y había... Y había... Flores como... Tipo... No sé si se llaman... Margaritas. Que son... Tienen un centro amarillo... Y muchos pétalos blancos. Y esas flores hicieron así. Se giraron hacia mí. Me saludaron... Me saludaron... Y... Y me tiraron su esencia... Su olor. Y dije... ¿Qué lugar más raro es este? ¿Dónde? Es Venus. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y... Hago así... Y veo otras piedras... Que estaban alrededor... Y todas eran como... Diamantes. Todo... Cristalino... Pero de... Adentro tenían... Casi como una luz... Radiaban como una luz... Como arco iris... Toda la piedra... Una cosa hermosa. Y algo hizo así... Que... Me levantó... Usando los pies como fulcro... Hice así... Y me puse de pie. Alguien lo hizo. No fui yo. Pero me di cuenta... Que mis ojos podían ver también alrededor. Y vi detrás de mí... Que habían cinco... Seres. Tres damas... Y dos hombres. Las damas estaban vestidas de... De un vestido... Como violeta. Como vino. Tengo aquí un video... Que saqué de tu... Canal. ¿Quieres que lo pongamos ahora... O después? Sí. Me voy a ponerlo ahora... Y puedo hablar de lo que estoy viendo. Exacto. Ahí va. Espera. Pero me voy a quitar el... El volumen. Ahí es donde yo estaba acostado. A la izquierda están los seres. Así. Así eran de transparente las hierbas. Las piedras radiantes. La transparente. Y se pueden ver. Las flores saludando. Como si estuvieran vivas. Y estos eran los guías. El aspecto de la cara y todo... Traté de hacerlo más... Perfecto o correcto. Agua, flores... Todo era... Transparente. Y esta fue la gran sorpresa. Una ciudad. Transparente también como de cristal. Como de cristal. Enorme. Todos los seres se veían como luz. Y adentro habían como escuelas. Se ve el techo de esa manera. Porque es pura energía. No se veía sólido. Esto era un hospital. Donde trataban a todos los suicidas. Los que se habían suicidado. Para reconectar el ego con su conciencia. Y varios seres les atienden. En ese estado uno puede ver un edificio. Y cambiarlo con su mente. La gracia era totalmente redonda. Aquí se muestra muy poca luz. Porque si muestra toda la luz que había. No se vería nada. Así que le apague un poco la luz a propósito. Y al final. Casi cerca de la cuarta dimensión. Esto es lo que vi. El tiempo y el espacio no tenía relevancia. Y los seres se veían que estaban adentro de una llama de energía. Casi ni se podían ver. Ese era un estado muy extraño. Porque el tiempo y el espacio. Ya no significaban nada. Todo era energía. Y no pude soportar ese estado. Ahí es donde me regresaron. En lo que transitó toda la experiencia. Me enseñaron muchas cosas. Me dieron profecías. Me enseñaron mucho sobre la vida. La ciencia de la vida. Esto. Cómo funcionan las dimensiones. Y hay cosas que hasta este día. No comprendo. Pero. Si me. Advirtieron. Que mucho. Cuidado. Con las profecías. Que tuvieran mucho cuidado. Con las profecías. La gente va a tratar de cumplirlas. Y no se da cuenta que. Que no. Que. Uno puede cambiar el futuro. Con su conducta. Con su mente. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que lo podemos cambiar para bien. Y también para. Para no bien. Y que. Y que. La sugestión. También es. Es muy. Muy valiosa. Y no siempre las profecías van a ser. De seres. Que quieren lo mejor para nosotros. Exacto. Porque eso es interferir. Es como. Si. Vas a ir a tomar un examen. Y te dan las respuestas. El futuro. La profecía es algo para todo el universo. Y no puedes darle la ventaja a ciertas personas para que vayan a tratar de interferirlo o desarrollarlo. Tiene que surgir natural. Es una lección. Y de las cosas que sí comprendes y que tienes muy en tu cabeza, que te han impresionado más de lo que ellos te dijeron, que nos puedas compartir, ¿qué sería? Bueno, la verdad que no sé dónde empezar, pero lo más importante es mostrar cómo vivir. Y eso quiere decir que uno siempre está actuando, está haciendo algo en esta vida, está mostrando algo, sea bueno o sea malo. Y también, en sus palabras, mostrar cómo vivir es vivir correcto, con sinceridad, valentía, verdad y sabiduría. Eso es lo principal que me dieron y también me han dado mucha evidencia. Y también, esa misma noche, cuando me regresaron, faltaban, y consta que me habían dicho que me iban a regresar en dos horas, faltaban dos segundos para las doce de la noche. Fueron dos horas exactas. Pero lo más importante es que cuando hice así y vi el reloj y la hora, bueno, me sentí mal que me habían regresado. Y hice así, levanté la cabeza y vi al pie de la cama. Y ahí estaban ellos. Ahí estaban los guías en físico. Y estuve hablando con ellos mentalmente por 30 segundos antes que se fueran. Esa fue mi primera experiencia. Y de ahí, claro, vinieron otras. Saturno, Marte, Alfa Centauri, Karina. Andrómeda, Orión, muchos otros lugares. Y eso fue seguido por contactos físicos. En donde hubieron testigos. Y también contacto con naves. Donde hubieron testigos. Soy una persona que me gusta comprobar las cosas. Así que, los que estuvieron, todavía me acuerdo de algunos testigos, ahí los tengo anotados. En los contactos de naves estuvo Clark Dixon y Cletus Higgins. Cletus Higgins trabajaba como sargento maestro de... Bueno, de bombas para la Fuerza Aérea. Era el que decía, este avión lleva esto, 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 esto. En la base del Toro, en California. Esa es Cletus Higgins. Para otros contactos estaba Marvin Luján. Kevin Kolchak. Como algunos de los que estuvieron ahí. Y, bueno, fueron varias experiencias. Y hasta hoy en día siguen. ¿Y estos contactos donde estuvo esta gente, cómo eran? O sea, era de que te decían los... Recibía los mensajes y te decías, encontrémonos aquí. ¿Y tú les dijiste a ellos o cómo? ¿O cómo llegaron? Era espontáneo. Yo no lo esperaba. De repente, ahí estaban. Por ejemplo, cuando tenía 17 años en la escuela. Era la biblioteca de la escuela. Era una biblioteca que parecía una catedral. Era enorme. Y, claro, ahí estaba yo con cinco amigos. Ahí estaba Kovchak, estaba Luján. Y otros. Uno de ellos hoy en día es policía. Para el departamento de policías de la ciudad de Whittier, en California. Ahí no se podía hablar. Así que estábamos sentados. Estábamos ahí hablando. Bien bajito. Y de repente veo un muchacho de mi edad, pelo negro, tenía tres libros debajo de su brazo. Y estaba como a unos, cuánto sería, 30 metros de distancia. Y me estaba viendo. Y a veces sí empieza a caminar hacia donde estábamos sentados. Nadie nos podía escuchar. Estábamos que casi ni nos escuchábamos nosotros. Ya cuando faltaban cinco metros, paramos de hablar. Y se para el muchacho delante de nosotros y nos dice, en una voz más alta que nosotros. Escuchan bien lo que dijo. Esa tecnología ya es vieja. Nosotros tenemos una tecnología superior. Nosotros. Y no vamos a estar mostrando lo más nuevo que tenemos en su planeta, por si acaso se pierde. Bueno, como que eso nos centró por aquí y nos salió por acá, nos quedamos. Y el muchacho me hace así. Ven conmigo. Me disculpé de mis amigos, me levanté y cogí mis libros y me fui con él. Después que salimos de la biblioteca, él iba a mi derecha, yo iba a su izquierda. Y sin mirarme, me empieza él a hablar. Él era de mi mismo tamaño. Dijo, mira, eso no debes de estar, no debes de estar hablando de eso. Yo estaba hablando de la tecnología de los ovnis. ¿Cómo funcionaba? Dijo, no no es hablando de eso. Tienes que callar, este no es el tiempo. Así que te vamos a pedir que por favor no hables de eso. Está bien. ¿Cuál razón? Y yo sin, o sea, dándome cuenta, pero no dándome cuenta. Me dice, solamente recuerda, no hables de eso. Entonces llegamos a una puerta. Y a la derecha nos íbamos para los salones. Para la izquierda se iba uno a un patio, quedado a la calle y a la salida de la escuela. Yo pensaba que él iba a ir conmigo a las clases, pero no. Se despidió de mí, salió de la escuela. Y yo me quedé ahí viéndolo. Y cruzó el patio. Llegó a la calle. Era un patio largo. Llegó a un auto negro. No me acuerdo muy bien qué tipo de carro era, pero era negro. Era un sedán de cuatro puertas. Había una persona esperándolo, chofer. El chico entró en el auto, cerró la puerta y se fue el carro. O sea, da la impresión de que desde ese primer contacto tuyo, cuando tenías 15 años. ¿Esto fue en Cuba? Eso fue en California. Ok. Cuando tenías, a partir de tu primer contacto, ¿tú sientes que ellos como que siempre han andado por ahí alrededor tuyo? Puede ser que sí, vigilando qué onda. Bueno, si no respondo, se dan cuenta. Si respondo, se dan cuenta. Así que voy a decir que sí. ¿Y por qué? O sea, ya sé que es la pregunta de que por qué. ¿Por qué a ti alguna relación tienes tú con ellos? De tu otra vida o algo así. Sí. Mucha, mucha relación y también tanto buena como no muy buena. Varias oportunidades. No fui una persona estelar. No me porté bien. Y en esta vida yo pedí esto. Yo, como si se rebeldía, me rebelé contra la iglesia porque ahí vi que me escondían cosas que no me eran sinceros y dije, bueno, yo voy a buscar por mi parte. Y después de mucho pedir, aquí viene esto. Escribí, desde ese entonces escribí muchas notas, mucha información. Lo fui acumulando. Cada rato me venía más información. Y bueno, aquí estamos hoy en día. Hay mucho que mantengo en secreto porque... No estamos listos todavía. No. Y como ve, ese día me castigaron. Me dijeron... ¿Qué día? ¿El día que hicimos la entrevista? No, ese día cuando tenía 17 años. Ah, cuando tenía 17 años. ¿Qué está pasando? Ok, ok. Y después, a los 23 años, vino otro. Se sentó a mi lado en un teatro de codo a codo y también me dio mi... Yo creo que en vez de ayudarlos mucho, más bien creo que de repente le he causado más problemas que otra cosa. Porque siempre me andan llamando la atención por una u otra cosa. Pero entonces, ¿ellos qué es lo que quieren? O sea, ¿para qué se descubrieron ante ti y han hecho todo esto? Para que tú, de alguna manera, nos vengas a decir que de la existencia de ellos. ¿Pero hasta dónde? Bueno, ellos... Hay una diferencia entre la federación y la hermandad. La hermandad son los seres que respetan la creación y al creador. Ellos tienen una regla. Primero, no tienen nombres. Segundo, no dan mensajes. Tercero, no escogen a nadie como especial para ser un portavoz. Y menos para que ese portavoz vaya a ganar plata con lo que le enseñan. Y no se meten en asuntos del mundo, no interfieren. Más bien lo que hacen es te instruyen para que en tu manera de ser puedas ayudar o influenciar a otros. No ir detrás de ellos a emanciparlos, salvarlos, convencerlos. El infinito no funciona así. Y tampoco, como dije, no escogen a nadie. Esta es la capacidad de todos. Todos pueden tener esta capacidad. Pero tienen que estar dispuestos. No debe ser fácil. Un muchacho de 15 años, ver todo eso y enfrentarse al mundo normal, donde la mayoría de las personas no creen en eso. ¿Cómo ha sido para ti? Me hicieron una cantidad de bullying horrible. Más bien terminé en pocos meses callando, casi no teniendo amigos, ni novias, ni yendo a fiestas, ni nada. Hice así y me internalicé, me callé. Y bueno, sufrí mucho. Me hicieron una cantidad de bullying increíble. Las damas se hacían el ridículo. Más quedé tan quemado que dije, nunca, jamás, voy a querer tener una relación con nadie, ni una novia, nada. Oye, pero tu piano, tu piano te acompañó todo ese tiempo. Sí. Es lo máximo. La música es lo máximo. Hay muchas preguntas aquí, Robert. Mira, si quieres pasamos, porque yo sé que la gente está bien pendiente desde hace rato. Sí. Lila te dice, pregunta, en el budismo se describe el reino de los devas, seres considerados que se viven en un paraíso en el cual hay gozo y alegría y no existe el sufrimiento. Entonces, hermano, ¿los devas son la hermandad? Sí. Y mucho más, porque la escala de progresión no tiene fin. Y el paraíso puede ser un, porque Venus se ve precioso, eso parece un paraíso. Puede ser que nos... Ajá. Sí, eso ya es un mundo a nivel espiritual. Pero también hay paraísos físicos, en mundos físicos. Ah, ok. O sea, que si gente de aquí va a Venus, no va a ver nada. No va a ver lo que tú viste. Estar como en etérico. No, tienen que saber cómo brincar. De dimensión. Ah, ya. Por la vibración de ellos. Sí, más bien es la mente de ellos. Es la mente, la sabiduría de tu mente, la que te eleva a ciertos planos. Y sí, la vibración es más alta en esos lugares, pero la vibración es la velocidad de la inteligencia. Y ellos, ¿ellos alguna vez estuvieron en un planeta como el nuestro? ¿Fueron siendo cada vez mejores y trabajando en su conciencia hasta llegar a un plano como el suyo? Así es. Sí. Ahora, seres como los que están en Marte, esos seres todavía son físicos. ¿Cómo son? Igual que nosotros. ¿Y entonces los ves y puedes, o sea, llegas a Marte y ves sus casas y todo? Ahí tengo un video que hice de una ciudad que me mostraron astral. Es una ciudad subterránea de muchas. Hice un video de cómo se veía. Traté de hacerlo lo más preciso posible. Pero es un mundo físico, no es espiritual. Ok, está en tu YouTube, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok, entonces las personas que quieran ver todos estos videos, porque tienen mucha información, Robert, ahí. En su YouTube, que está aquí abajo de la descripción de este video. Está en todas las redes de Roberto y ahí está, ahí pueden ir viendo todos estos videos que él hizo. Me imagino que, no sé si tú los dibujaste o se los diste a un, ¿cómo hiciste estos videos? ¿Tú los dibujas y se los pasas a un diseñador? Bueno, yo, yo soy un dibujador de palitos, dos palitos de manos, dos palitos de pierna, un palito de cuerpo. Pero tengo un gran amigo ahí en el DF, a la parte norte. Y él es el que ha hecho todos mis videos. Él hizo ese video de Venus. Un hombre muy, muy paciente. Porque imagínese de cuadritos y peloticas y, bueno, y palitos. A veces el palito no está muy, muy, muy derecho. Hacer un video así y que yo le diga, lo sacaste exacto. O sea, él inconscientemente los dibuja como son. Quiere decir que él conoce esos lugares. Así que, mi gran amigo Rodrigo. Él es el que ha hecho estos dibujos y videos. Saludos, Rodrigo. Sí, muy, muy buen muchacho. Como puede ser, muy buen trabajo. Dijiste que seguramente él ya estuvo por ahí. ¿Será que nosotros hemos estado por ahí, muchos? ¿Será que tú te hiciste un viaje astral? ¿Cómo es un viaje astral? Para ahí iluminarnos un poco. Porque algunas personas dicen que cuando nos dormimos, hacemos viajes astrales y no nos acordamos. Otras si recuerdan, unos dicen que es voluntario, otros dicen que no es voluntario. Entonces, tú, por tu experiencia, ¿qué nos puedes hablar de los viajes astrales? Un viaje astral es simplemente poner conciencia en otro nivel de inteligencia. Por ejemplo, vamos a decir que vas caminando ahí por el DF y viene un carro con un mofle muy ruidoso y haciendo un ruidazo tremendo y de repente te enojas. Bueno, hiciste un viaje astral. Bueno, hiciste un viaje astral a tu nivel de enojo. Como mueres, haces un viaje astral a otro nivel mental tuyo más alto. Reencarnas, haces un viaje astral aquí a este nivel donde está el cuerpo y tu ego. Donde esté, donde vaya tu conciencia, sea acá o allá o dormido o despierto, es un viaje astral. Ya, algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que cuando ellos se desprenden, de pronto se imaginan, no sé, se imaginan un parque de atracciones y están en el parque de atracciones. Se imaginan que están en una nave espacial y están en una nave espacial. Se imaginan a su mamá y se van a ver a su mamá y así. Sí, sí, está entrando una llamada. ¿Quieres contacto? Te espero. Sí, me pueden dar 30 segundos, por favor, de ausencia y ahora regreso. Aquí te esperamos, Robert, no te preocupes. Bueno, pues está interesante, chiquillos. Yo ya he visto que hay aquí varias preguntas, varias preguntas, varias preguntas. Saludos, María Elena. ¿Cuál María Elena? Aquí no está María Elena. Un saludo fraterno, Roxana y Robert. A esa soy yo. Saludos, dice Rosa, desde España, Hortensia. Bendiciones y saludos. Gracias, Canela, nuestra hermosa Roxana. Ay, gracias, hermosa tú también. Carlos, buen día a todos. Ah, debo apurarme para alcanzar la transmisión. Espero que te hayas apurado. Hola, Roxana y Robert. Buenas tardes de Ciudad de México. Gracias por el programa, dice Ana Luis. Hola a todos. Merci, hermoso tema. Gracias, Robert y Roxana. Hola, saludos a todos de Colombia. Gracias por esta nueva entrevista, Robert. Siempre es lindo hablar con Robert porque nos abre la mente. Yo pienso que todo, absolutamente todo en esta vida es información. A veces unas sentimos que nos late más, otras un poco menos. Pero todo, absolutamente todo es información y está muy bien mantenernos abiertos a toda la información porque somos todos una pieza de un gran rompecabezas que hay que ir uniendo. Buenas tardes, dice Edith, desde Michoacán, bendecido día. Demos like, eso, Ana Luisa, demos like para que llegue a más personas a estos temas tan maravilloso. Denle like ya, ahorita mismo el like no cuesta nada y los algoritmos de YouTube nos van a ayudar a que esté más visible este video. Y este canal también, Leti, dice muy buenas tardes para todos. Hola, Leti, Lila, hola, muchas gracias por su tiempo y esfuerzo. Saludos desde Perú, qué belleza. Algún día voy a ir a Perú. Franco de Italia, buenas tardes Roxana y Robert y a todos los presentes. Ya está por aquí nuestro querido Robert. Ya estás. Perdón, es que le estamos haciendo unos arreglos aquí al lugar y llegó el albañil y no tocó el timbre, sino me llamó acá al celular y dijo, ¿me puedes abrir la puerta? Bueno. No te preocupes, aquí nos ha pasado de todo. En un momento me sonó la alerta sísmica, tuve que salir corriendo, el invitado se quedó. Bueno, ha pasado de todo, así que tranquis. Es lo bonito de los directos, que estamos en plan muy espontáneo. Entonces, Robert, ¿en qué estábamos? Mira, si quieres vamos acá, acá. Déjame verla, déjame verla porque hay preguntitas. A ver, dice Ana Luisa, pregunta. En uno de tus videos que nos has compartido aparece un lugar hermoso y una casa con una sala verde. ¿En dónde es? ¿Ahí fue tu hogar? Sí, ese fue mi hogar hace 127.000 años atrás. En Marte. Ahora, uno ve Marte hoy en día y bueno, no ve nada de eso. Ah, ese es Marte. Pero fue, eso fue destruido por nosotros. Y eso fue un dibujo que hizo Rodrigo de lo que fue mi hogar en aquel entonces. En YouTube tengo un video del cuarto episodio de Legacy, de Legado. Y ahí se ve exactamente cómo era el lugar, qué pasó, qué hice, cómo metí la pata. Legacy, ¿cuántos libros de Legacy tienes ya? ¿Siete? Son cuatro libros, pero los estoy volviendo a republicar porque la casa publicadora que tenía, como que se quiso robar los derechos. Y hizo fraude y tuve que quitar todo eso. ¿Pero no están, ya no están en Amazon? Sí, todavía hay algunos en Amazon, pero estoy republicando para, especialmente. Una nueva edición. Bueno, pero los que quieran pueden ir ahorita o terminando el programa a Amazon y ahí conseguir tus libros. Porque estás hablando de Marte y ahí en Legacy tú explicas tus memorias a Marte. ¿Cómo recordaste tu vida en Marte? Bueno, fue una sorpresa porque lo último que tenía yo en mente era de que eso fuera así. Y justamente el día que cumplí 18 años, estaba en una reunión con unos amigos. Estaba leyendo un libro de Ernest Norman. Estaba creo que en la página 3, no había leído mucho, cuando de repente caí dormido. Así, se me cayó el libro de las manos, quedé así como en trance. Nunca me había pasado eso. Y me vi adentro de una nave solitario alrededor de la luna Titán en Saturno. La cosa es que como yo vi a Titán, eso fue en 1976, es exacto como están saliendo ahora las fotos. Y antes se veía como una bola anaranjada y yo, no, yo no lo veía así. Lo veía de otra forma, como si tuviera continentes. Y de repente salgo con mi nave a toda velocidad con otros nueve pilotos. Pasamos por cerca de Júpiter a una velocidad que la tuve que calcular. Y íbamos como a 150 veces más rápido que la velocidad de la luz. Pasamos por los asteroides y llegamos por detrás de Marte, la patria oscura. Dimos un frenazo de repente. Cinco naves a la derecha. Yo, en las cinco naves que fueron a la izquierda. Apareció la crescente de Marte. Pude ver las nubes que tenía, como era. Y de repente hago así. Aprieto un botón. Y como a 100 kilómetros de distancia, aparecen cientos de explosiones. Estamos disparando a las naves de la Tierra. Que estaban atacando al planeta. O sea, ¿que hubo una guerra entre Marte y la Tierra? Sí. ¿Y eso cuándo fue? ¿O es en el futuro? ¿O cómo es eso? Eso fue hace 127 mil años atrás. Hice un video. No sé si lo quieres mostrar. De repente sería, es corto y sería bueno mostrarlo ahora. Si quieres te mando el link. Para que... Mándame el link. Un grito y... Te lo muestro. ¿O no lo puedes mostrar tú? Compartir pantalla. Sí, déjate la mando para que lo... A ver, a ver. ...en el privado. Para que lo puedas pantallar ahí. Espérame. A ver, vamos a ver cómo. Tiquití. Presentar. Compartir pantalla. Acá está Legacy. Compartir. ¿Ahí ven? Ahí se está viendo. Sí, eso es. ¿Cómo lo hago para que se vea grande? Bueno. Lo voy a poner. Ah, pues así. 125 mil. Y este era el lugar donde estaba mi casa. Así se veía. Y así era... Así era Marta. Era como acá. Esa es mi alma gemela. Y me aconsejaba que no hiciera... A... Naves para los lemurianos. Y le dije que... Me habían escogido y ella me dijo que no lo hiciera. Pero no le hice caso. Esa es la ciudad de Lemuria. Y esta es la base donde se desarrollaron las armas. Y eso es lo que fabriqué. Y ahora después que me regresé... Eso es lo que fueron a hacer. Son los marcianos los que pudieron. Se escaparon. No todos. Y ese es el titán que yo vi. Yo quería contraatacar y... Ella me decía que no. Que no matábamos. Y otra vez... La abandoné. ¿Qué es donde salimos? Llegamos a Marte. Y así fue a la guerra. Pero esto es lo que hizo el enemigo. ¿Qué es donde acabaron con Marte? Pues no debe ser tan bonito acordarse de esas cosas. No. Si no hubiera... Si yo no hubiera contraatacado... Marte todavía estuviera en pie. Sí. Déjame me quitar. Bueno. Te pregunta Hortensia. ¿A qué dimensión pertenece Venus? ¿Los seres que se comunicaron con usted nos están cuidando? Gracias por su respuesta. En Venus hay varios planos hasta llegar a la cuarta dimensión. Esa ciudad que vieron está cerca de la cuarta dimensión. Y ya son seres espirituales. Pero también hay planos físicos elevados donde Venus no es el mundo tan caloroso y venenoso que es en este plano donde estamos. Así que hay varios, hay varias civilizaciones en Venus dependiendo millares de planos que hay, tanto físico como espiritual. ¿Nos cuidan? Tengo que tener cuidado con decir que sí, porque entonces nos deshabilitamos y no nos hacemos responsables de resolver nuestros problemas. Ellos nos aconsejan, pero depende de nosotros si le damos la espalda o si escuchamos su consejo. Aquí también hay muchos planos, ¿no? En todos los lugares hay varios planos. Sí. Sí, 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 eso es interesante pensarlo así, es verdad. Y hay muchas civilizaciones cósmicas que fabrican sus propios planos. Por ejemplo, una de las cosas que no mostré en el video es cuando entré en una nave en Venus. Parecía un sombrero. La cabina chica. Parecía no más de unos, yo no sé, porque no sé medidas en metros, pero decir ocho metros. Entonces, chiquitica. Y bueno, entro por la puerta y veo adentro, y adentro fácil, era unos treinta metros de ancho. Dice, bueno, ¿cómo puede ser ocho por afuera y treinta por adentro? ¿Qué es esto? Y los alienígenas estaban riendo. Es que adentro de la cabina habían hecho otro continuo. Era otro plano. En cada plano, el tiempo y la distancia son diferentes. Y es un acople entre, simplemente, científicamente, es un acople entre la potencia del campo, de un campo eléctrico, junto con la vibración de un campo magnético. Eso es, y también la fase entre los dos, es lo que hace un plano. Más detalle no puedo hacer, porque no estoy permitido dar esa información. Pero, simplemente, el espacio es maniobrado por el campo eléctrico. El tiempo por el campo magnético. O sea, distancia sobre tiempo es velocidad. Electricidad sobre magnetismo también es velocidad. Hay un poquito de física para ustedes. Ah, bueno. Robert, hay muchísimas cosas que nuestro cerebro humano no va a poder entender, este, y va a ser muy difícil de comprender ciertas, ciertas cosas. Poco a poco, te pregunta Alfredo, después de este viaje, ¿qué concluyes? ¿Cuál es el sentido de la vida? Gracias, excelente charla. Solamente hay sentido si le damos sentido y atención a lo que pensamos. Si vivimos para que nuestros pensamientos hagan y deshagan como quieran, ¿qué sentido hay? Es como vivir borracho. ¿Qué sentido tiene vivir borracho o drogado? Así que, si dejamos que nuestros pensamientos hagan y deshagan, y como dicen aquí en Argentina, ¡viva la pepa! No, no tiene ningún sentido. A su bola, como dicen los españoles. Si vamos a la escuela y no hacemos la tarea, ¿qué sentido tiene ir? Excelente respuesta. Esta pregunta dice Jackie, ¿qué piensa de usar la transmutación del pensamiento? Si dicen, viene algo negativo, transmutarlo a algo más positivo. Exacto, es lo que hay que hacer. Y digamos que el proceso de esa transmutación es escucharlo y educarlo. A ver, pregunta dice Lila, si uno ya reencarna como miembro de la hermandad, que es un mundo pacífico, ¿puede volver a reencarnar como humano en la tierra? ¿Por qué? ¿No se supone que ya pasó su examen en la tierra? Muchas veces, bueno, mi caso fue algo así. Yo reencarné la hermandad y acepté una misión, no de reencarnar acá, pero de venir acá a ayudar. Solo que no tuve buena discreción de lo que debía y no debía decir. Como que voy a una fiesta de cumpleaños de unos chicos de cuatro años y ellos quieren jugar. En vez de darle globos, les doy cuchillos. Wow, qué fuerte. Y bueno, por eso falla el examen. Más bien, no quise regresar y eso me hizo el examen hasta más difícil. Ya aquí me tuve que quedar hasta que sacara esto de mi alma y me volviera a poner las pilas. Sí. Wow, qué gusto verlo por aquí, dice Carlos, hermano. Robert pregunta, ¿cuántas razas vio en Venus? Tengo un amigo que es de allá y su piel es algo azulada. Así se vio en una visión. Los seres que yo vi en Venus, todos eran nórdicos. Bueno, sí. Ahora sucede que hay dos fotos oficiales de venusianos. Una la sacó George Adamskin en noviembre 20 de 1952 con un telescopio. Sí, una cámara con un telescopio. Esa foto existe. Y también un periodista brasilero en el Monte Palomar en una reunión de George Adamskin le sacó una foto a ese mismo ser, pero vestido disfrazado de mujer. Ella supuestamente se llamó Dolores Barrios, pero no era Dolores Barrios, era el piloto Hortón de Venus disfrazado. Ahí lo ven en internet, si le pican, yo le piqué ahorita a George Adams, pero lo puse yo, George Adamski extraterrestres, ahí sale la mujer. Sí, y fíjate en esa foto. Te voy a dar unos detallitos nada más. Nosotros tenemos un solo lacrimógeno en cada ojo. Ese ser tiene tres. Otro detalle muy interesante. Si ves el falange proximal, que es este hueso de aquí. A ver, este huesito de aquí. Si tomas la foto y le tomas el tamaño al proximal, te das cuenta que es del largo de la coyuntura hasta la muñeca. Ahora, fíjate, yo tengo dedos de pianista, así que son largos. Así que fíjate en mi proximal hasta donde llega. Ni todo el dedo llega a la muñeca. Así que si este fuera el proximal, quiere decir que el dedo, el dedo de ese venusiano llegaría hasta acá. O hasta acá. Unos dedos así. No se escucha, está muteado. Ah, perdón, perdón, sí, no es que estaba lloviendo la foto. Sí, trae ahí, anda cargando como un suéter. A ver, bueno, vamos acelerando. Pregunta, ¿trataban allí a las personas que se suicidan acá en la tierra? Te pregunta Jaime. Sí, para eso es ese hospital. O sea, los que se suicidan aquí se van allá. Claro, porque allá no se suicidan, ¿no? Pues como para qué, si viven a todo dar. Van allá a restituir su conexión álmica. Y muchas veces puede demorar hasta 500 años antes de poder regresar. Así todo, muchos de los que son tratados y regresan pueden tener traumas, esquizofrenia, y varias otras reacciones mentales, desequilibrios. Pero por lo menos sigue la conciencia atada a lo que sería el ego. Ah, Juan Luis. Sí, es verdad lo que dicen, que las mujeres son muy bellas. Juan Luis, ya se quiere ir para Venus. Bueno, se puede decir que la forma humana es universal y lo que es la belleza del ser humano, si la vas a encontrar mejor desarrollada en otros mundos que acá, ambos femenino y masculino. Más salud, menos vejez, cero enfermedad, muchas incapabilidades, etcétera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que hay muchas preguntas. A ver, voy a, vamos a finalizar con una pregunta y pues en otra ocasión continuamos porque de verdad está. A ver, no, a ver, bueno. Es que Lili, tú ya pasaste. Déjame preguntar a buscar alguien que no ha preguntado. Lili. a ver merci cuántos centros de shambhala ha visitado también ernest norman tuvo experiencias en todos estos centros de educación gracias el norman si hay siete centros de shambhala él estuvo en los siete yo solamente he estado en cuatro venus es uno de ellos está eros son nombres que de repente no reconocen eros a hermes y orio no perdón orion no nario de esos cuatro mundos he tenido experiencia pero todavía falta muse falta orion y falta cuál es el de devoción pero no se me viene a mente ahora el nombre perdón no te preocupes y este y no te dan ganas de quedarte por allá bueno claro sí pero pero no aquí robert maxim todavía le da sus chiripiocas y no 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 puede ver tal cosa no no tienes que portarte mejor tenemos que portarnos mejor si queremos ir a sus lugares claro y lilia arena en amazon solo hay la primera y segunda parte buh falta el resto pues que empiecen por la primera y segunda parte que es de la marinera como dijeron los españoles hay mucho y tienen que ir poquis de a poquis porque está está denso hay mucha información demasiada si yo voy a republicar y van a hacer publicaciones mejores y de menos precio también así que esperen unas semanas más y los voy a estar publicando en facebook yo recuerdo que publiqué compré el de el digital en amazon y no estaba no estaba a buen precio no está nunca ha sido como que muy este manchado con los precios digo de tus libros mira maría solís en mi cuarto aparecieron dos seres con piel muy rosada y calvos estaban en medio de un remolino de colores así como aparecieron desaparecieron serán de la hermandad pueden ser yo siempre recomiendo que se les pregunte que si son de la hermandad porque con tecnología cualquiera puede hacer cualquier cosa muchas preguntas a ver en qué se diferencian las naves extraterrestres entre la hermandad y la federación si vemos una nave de aquí de esas no sé que son como plasmas es de que porque hay unas que son metálicas y otros que son como energéticos como energía es difícil responder pero después de y en el tratado de creada en febrero de 1955 la hermandad se les dijo que se fueran así que vamos a decir que la mayoría sino todas las naves que vemos acá ahora son de la federación alguna aquí allá que son de otros mundos que vienen aquí sin ser de allá de acá vienen a visitar y bueno así que de la hermandad casi nada toda la federación casi todo bueno no te quiero no te quiero aprovechar de ti pero hay una ya está la última nos vamos con base en tu experiencia cuál es la razón de destruir un planeta quién gana con esta destrucción si alfredo eso es algo que yo tuve que aprender porque destruir un planeta si lo destruyes ya es un planeta que no te queda para usar nadie no solamente el ego el que abusa de lo que tiene y no solamente destruye un planeta o un continente o una casa puede destruir el alma de una persona o de varias personas y claro si intoxica es una persona esa persona puede intoxicar o destruir todo el mundo en una guerra siempre hay muchos funerales de un lado y del otro así que nadie gana mira podemos terminar con esta frase de juan luis que dice ser buenos dijo y ti al niño exacto robert yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros otra vez siempre es un gusto tenerte y escuchar de tus experiencias sé que tienes un montón de cosas aún que contar y bueno siempre serás bienvenido agradezco a toda la gente que nos acompaña que nos acompañó y las que nos va a acompañar y si quieres tú terminar con algo un mensaje para la gente bueno lo más importante en la vida es saber cómo nos lastimamos porque de igual manera lastimamos a los demás y para qué lo hacemos que que ganamos lo dice robert maxim quien no es un santo y es algo que todos los días tengo que aprender y tengo que recordar que si se puede ganar la batalla pero se pierde la guerra y si aquí estamos para ganar nuestras propias batallas en este planeta escuela esperamos algún momento poder irnos a un lugar como como venus para para estar más elevados pero por lo pronto estamos aquí así que hay que seguir adelante y aprendiendo gracias robert dime bueno no hay de otro que jesús dijo si odias tu vida la vas a tener que repetir literalmente lo dijo así wow no sabía así que ahí estaba hablando de reencarnación claro muchísimas gracias pues hasta pronto chiquillos gracias 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 y nos vemos en una próxima emisión bye robert gracias gracias bye gracias 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 Gracias.